Selena Gomez muestra su apoyo a Ariana Grande después de ser llamada Rompe Hogares. Así como lo escuchas, y es que Ariana Grande en este momento se está enfrentando a una fuerte reacción en línea después de lanzar su sencillo Sí y, el cual generó una gran polémica en línea debido a la letra de esta canción, ya que en este Ariana aseguraba que no era asunto de nadie con quien se acostara, haciendo referencia a todos los chismes, rumores y titulares que protagonizó en el pasado, donde se referían a ella como una Rompe Hogares, asegurando que se había metido en la relación de su actual pareja, Ethan Slider, siendo la principal razón por la que Ethan pidiera el divorcio de su esposa Lily Jane, a pesar de tener un hijo de tan solo un año. Como era lógico imaginarse, los fans no vieron con buenos ojos la manera en la que Ariana estaba abordando el tema, llegando a llamarla Rompe Hogares. Bueno, pues en medio de todo este drama sale nuestra queridísima Selena Gomez, quien al parecer no puede tener suficiente de Ariana Grande y se encuentra sumamente orgullosa del trabajo de su amiga, como lo reconoció mientras fue la invitada como DJ en el programa de Sirius XM Hits Juan, en donde habló de su colega la estrella del pop y de sus canciones de empoderamiento. Al respecto dijo, aquí hay otra canción que me encanta de Ariana Grande, refiriéndose a su éxito del año 2019, Seven Rings, y después comentó, no puedo hacer nada divertido sin escuchar a Ariana, me siento muy empoderada y creo que ella es increíble, me divierte muchísimo, soy la chica que interpreta a Ariana todo el tiempo y creo que la gente lo nota, pero me encanta, creo que ella es increíble. Por si esto no fuera suficiente, Selena también acudió a la sección de comentarios de la última publicación de Ariana, donde compartió algunas imágenes de su regreso oficial a la música y en esta Selena escribió, finalmente con mayúsculas. Como te imaginarás, de inmediato los fans empezaron a hablar al respecto, viendo muchos este movimiento por parte de Selena como un apoyo para Ariana en estos momentos tan complicados, asegurando que de cierta manera Selena se puede sentir identificada con el hate que las celebridades suelen recibir en línea debido a los falsos rumores. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?